Pues hacemos una cosa muy divertida. Lo que hacemos es coger una cuchara, ¿vale? La ponemos encima del párpado de las modelos, entonces ponemos el rímel. Y después hay otro truco súper divertido que es para tener unas pestañas mucho más gruesas. Que es, coges... Oye, Talita, ¿te apetece un vinito? Sí. ¿Vino blanco? Vale. ¿Sí? Sí. Mira, dime dónde está, ya voy yo. No, 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 ya voy yo, ya voy yo. Véjate, siéntate. Pues esto, nos enseñan muchos trucos. Bueno, la que nos enseña más trucos es Tere, mi jefa. ¿Sabes Tere? No. ¿Eh? Tere, la conoces. Pues ella nos enseña todos los trucos, porque se va Andorra a ti. Vale. Ella se va Andorra y hace de sí cursillos de maquillaje. Oye, sírvelo tú, ¿vale? Vale. Pues eso nos enseña un montón de trucos. Sí, tal, yo estoy helada. Ya, es que hace mucho frío. Pueba un poquito más. Vale. Un poco más. Es que son pequeñitas esas copas. ¿Ya? ¿Ah, sí? Sí, también. Qué chino. Pues, la que se fue a Andorra fue Tere, ¿sabes? Y compro de todo. Compro pinceles, base, correctores, eyeliner, rimel. De todo como por 150 euros. Ya está. Oye, ¿por qué no hacemos nosotras igual? ¿Qué? Nos vemos a Andorra este fin de semana. Cogemos el coche y nos vamos a Andorra a comprar. ¿Tú y yo? ¿Las dos? Sí, podría ser, ¿no? Claro, nos vamos las dos. Sí, le podría preguntar a Tere. Cogemos el coche, piontán. ¿Dónde, palo, en qué hotel? Tú pregúntale. Sí, le voy a preguntar. Deja eso. Oye, deja eso. Tengo un puesto yo en remojo ahí. Bueno. De verdad que... Pero yo me tengo que controlar un poco, ¿eh? No me dejes gastar mucho. Porque este es el sistema muy grato. Tenemos la operación de Joaquín. Tenemos la operación de Joaquín este año. Este año... Ah, claro. Era un gasto importante, ¿sabes? O sea que si vamos a Andorra, me tengo que controlar un poco y no volverme loca. Bueno. Es que claro, se está haciendo mayor, ya tiene 14. Ya. Y este año va a empezar con la salida, las discotecas, van a comenzar a buscarle las niñas. Claro. Esto lo sé yo. Y claro, lo del ojo va a ser un problema. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Vale, coge el yogur ya. Lo va a ser un problema. Me ve el ojo. Ya. ¿Y el médico qué dice? El médico dijo que había que operarlo dos años después de la operación. ¿Y cuántos años han pasado? Pues no lo sé. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años, creo? Sí, porque mi madre aún estaba viva. ¿Te acuerdas? Pues a mí el jueves me tienen que sacar una muela. Tengo que ir al dentista. Sí. No puedo ir a los dentistas, me dan miedo. Ya. Anda, que tu chica cada día está más guapa. ¿Esta? Sí, claro. Sí, está muy guapa. ¿Has visto qué pelo más bonito tienes? Sí, así, rizadito. Estás muy guapa, decimos. ¿Sabes qué dice la Tali? Que nos vamos a ir a Andorra este fin de semana a las dos. A comprar. ¿A que sí, Tali? Sí, para comprar el material. ¿Qué me vas a poner? Sí, te pongo la crema yo. ¿Te parece bien? Claro. Claro, pónmelo. Sí. Vale. Es que me ha quedado hecho una desgracia, de verdad. Tú no sabes lo que tengo aquí, Tali. No, no puedes saber. No, es que... Esto no tiene arreglo. Es que con mala pata, de verdad, el escote tenía que ser. Con lo que me gusta hacer los escotes. ¿Puedes mirar de hacerte alguna operación estética o...? Es verdad, ahora las hacen muy bien. Sí, Tali, sí. Sí, pero no, ya te he dicho. Lo primero de todo ahora es la operación del ojo de Joaquín. Eso es lo primero de todo. Eso es lo primero. Lo primero. Ya. Más gastos y eso es lo primero. Peca un poco. Vale, te lo pongo así. Qué manos más buenas que tienes, Tali, ¿eh? Qué... Por eso eres, es lo que eres. Por eso te dedicas al maquillaje. Exacto. A tocar la cara de la gente. Pues... Berta, tendrías que mirar a ver si te puedes hacer alguna operación estética o algo para que no te quede la marca, ¿sabes? Ya, sin el escote, además, con lo que me gusta me lleva el escote, ¿sabes? No te preocupes, que con la crema no te va a quedar nada. Pero, a ver, yo este año lo primero de todo y lo primero y lo primero es la operación del ojo de Joaquín. Eso es así. Tendrías que pensar un poquito más en ti. Ay, en mí, sí, claro, en mí. ¿Cómo quieres que haga eso? A ver, dime, ¿cómo quieres que haga eso? Si no es culpa mía, si son estos inútiles. Mírala con el móvil. ¿Con qué te crees que me caí? ¿Eh? No sé, ¿con qué te caíste? ¿Con qué te crees que...? ¿Con qué me caí? Díselo tú. ¿Con qué me caí? Porque vas con gancho. ¿Pero tú de qué vas? Anda, ¿qué haces aquí todo el rato, aquí como una momia? ¿Te quieres ir ya? ¿Qué haces aquí? Te lo he dicho antes, vete ya. Que no haces más que darme disgustos, la niña esta, el morro que tiene. Ahora vas a... ¿El morro que tiene? ¿Qué? ¿Te vas? Mírala, mírala. Deja a la nevera, que ya lo guardo yo. Venga, vete de una vez. ¿Séntate? Sí, sí. ¿Séntate? Te termino con la crema y ya está. Además, que darme disgustos, la niña esta. Bueno. El móvil, la wifi, todo. Mira, ahora te lo dejo así, ¿vale? Pero te vas a la terraza a tomar el sol. A la terraza con el frío que hace. Pero tienes que salir a la calle, que se te airee un poco. No, pues salir a la calle estoy. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Te puedes ir ya? Que te vayas ya, te estoy diciendo. ¡Verdad! ¡Lárgate, hombre! Niña, maleducada. Verdad. Siéntate, Tal. Siéntate. Tal. Nos vamos a Andorra. ¿Vale? Nos vamos a Andorra. Vale, tengo que mirar las fechas así. Ya está, está decidido. Nos vamos las dos. Ya, pero tengo que... Vamos a ir a la aldea a relajarnos al spa. Tú y yo, ¿te imaginas? Ya está, ya está. Vale. Compras tus maquillajes, paseamos... Hacemos eso, ¿vale? Vale. Este fin de semana. ¿Los dos? ¿Tim? ¿Qué va a pasar?